Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo estoy muy emocionada porque mis amigas me regalaron una webcam para grabar los vídeos y estoy probándola. Lo siento si hay algún error o lo que sea, pero todavía no me manejo muy bien, pero bueno, me tiene súper ilusionada como poco a poco el canal va mejorando. Hoy les traigo el vídeo que probablemente más me han pedido desde que está el canal abierto y es el de cada habitación en hometown y aleatorio de los Sims 4. Tengo una lista enorme de nombres, personajes que yo creo que son bastante interesantes. Tenemos desde Elvira Lápida, Lily Gentil, Beth Sterling y también algunos un poco más loquillos como el payaso trágico, el alcalde Don Bigote o Flapjack. Vamos a girar para el exterior y esto nos va a ayudar a decidir el mundo en el que vamos a construir. Elefava. Si no sabes quién es esta Sim, viene en el pack de Reino de la Magia. Yo la verdad que el tema de la magia en los Sims 4 no lo controlo para nada. Es el último pack de contenidos que adquirí, así que sé que es una adulta y que es mezquina, gastrónoma, genio y ruin. Yo quería hacer una reforma extrema en esta casa porque es la peor que hay en los Sims, te diría. Pero bueno, como nos ha salido Grimer Brook, pues ese vídeo lo podemos dejar para un futuro. Estoy mirando algunas fotos en internet para inspirarme y me ha entrado un poquito esta. Quiero intentar hacer algo, no sé cómo me saldrá. Para ello necesitamos el modo depuración de Reino de la Magia y quería utilizar las piedras estas, pero por algún motivo no se muestran. Este invernadero me parece súper bonito, así que quiero intentar ponerlo en alguna parte y a ver cómo podemos hacer para intentar recrear esa casa. Igual si hago esta piedra más pequeña y la elevo... ¡Ah! Mira, se me está ocurriendo. Ponemos una habitación de cualquier tamaño y hacemos otra encima para tener la segunda planta. Esto lo voy a rodar y voy a hacer la estructura de la casa desde la segunda planta. Ahora que más o menos tengo una estructura, a ver si me sale. Intentar subirla y suprimir la planta de abajo. Vale, y ahora tenemos la casa flotando. Incluso igual puedo hasta elevarla un poco más. Y ahora intento poner estas rocas y que no se vean dentro de la casa, obviamente. Cada vez me dan más ganas de instalarme el Mod Tool porque sé que esto lo podría poner al revés y entonces sí tendría la ilusión esa de las rocas cayendo. Voy a intentar buscar otras piedras porque siento que estas son demasiado grandes. Hay personas que son la bomba, tienen rocas y creo que hay algunas que se ven al revés. Por ejemplo, esta de vidisleña se ven con los piquitos que estaba buscando. Así que la voy a meter en este hueco. Ya que estoy, igual puedo poner también alguna de estas. Los cristales saliendo de entre las rocas creo que van a terminar de darle el toque. Y para darle un toque extra, cogí estas rocas de escapada a la nieve y las amplié para ponerle así alguna flotando. Me acabo de dar cuenta que esta piedra que yo quería poner del reino de la magia, el problema que tenía es que estaba bajo tierra y por eso no se podía ver. Pero bueno, igualmente no me cabe. Ahora es el turno de los tejados. Para mí una de las cosas que más me cuestan. Y uno de mis objetivos del 2024 con respecto a la construcción, la verdad. Espero poder mejorar un poquito ese tema. Así que si tienes algún consejito que me quieras compartir, te lo voy a agradecer en el alma. Al final le he añadido una planta más para poner un tejado redondito. Y bueno, yo creo que así estaría el tejado. Bastante bien. Y ahora estoy dudosa porque por una parte pienso que estas tejas le quedarían ideal. Pero cuando miras a L Fava, los colores que se te vienen son blanco, lila, rosa, negro. Bueno, tenemos tejas blancas con muco. Así que yo creo que esta es una buena solución. Y antes de que se me olvide, voy a poner en los racos del solar aura mezquina, ya que el de Fava es mezquina. Obviamente voy a utilizar las ventanas y puertas del pack de reino de la magia. Así estarían las ventanas. Y la verdad no sé si poner puertas porque realmente a esta casa no se puede acceder. Y encima las puertas que vienen con el pack son de paredes más altas. La pondré. Pero vamos que no es funcional realmente. En principio voy a pintar la casa de blanco porque sus vestidos son blancos. Aunque también podría pintarlos en tono rosita pastel. No sé si ponerle esto del pack de Se Alquila. Creo que está bonito en este color. Para terminar con el exterior, creo que voy a utilizar del modo de depuración del reino de la magia. Las bolitas estas que flotan. Hay en varios colores azul, rosa, amarillo, algo así. Y algunos arbolitos. Se me está ocurriendo que podemos ponerle del pack de que damos burbujitas para que en el modo vivir la construcción siga teniendo más toques guays. Por todos lados, incluso por los árboles, el invernadero. Y ahora sí que sí, habríamos terminado el exterior. Yo creo que está bastante original. Vamos a hacer salón recibidor, comedor, cocina, baño, dormitorio y habitación random. Así que nada, vamos a girar ahora para el salón. Retiramos a Elefava y el salón va a estar inspirado en... ¡Ay! Qué bueno que haya salido Elvira Lápida porque yo sé que a muchos de ustedes les hacía ilusión que saliera. Yo no creo que haga falta presentar a esta mujer. El personaje más icónico de Los Sims, si me atrevo a decir. Considero que su rol en Los Sims 2 es espectacular. Tiene un montón de lores. Te diría que es mi favorita, mi Downy favorita. La abduce los extraterrestres. Aparece en las rarezas. Como puedes ver, tiene un montón de entradas en su página. Y no sé, vamos a ir a Los Sims 4 ya que es el juego actual. Ella vive en Willow Creek. Es joven adulta, es agente secreta o... Tiene carisma, ejercicio físico y programación como habilidades. Y tiene los rasgos románticas, travertidas y activas. Para el salón yo haría algo tipo romántico o misterioso, pero de buen rollo. Con los tonos rojos y negros, tan característicos de la familia Lápida. Estoy mirando los papeles de pared rojos a ver si alguno me inspira. Hombre, a lo mejor este de vampiro, si lo combino con este para que no sea con tanto estampado, es una opción. Con esta chimenea de papás y mamás y esta tele, ya que la familia Lápida pues es bastante adinerada. Como sofá, si pienso en el Vila Lápida, yo creo que tenemos que poner sí o sí los del pack de Rumbo a la Fama. Aparte de que pega bastante con el papel de pared, siento que el detalle de las curvas y los fruncidos y tal, me recuerda mucho al vestido que tenía ella antes de que los modificaran. O sea, me refiero a este. Si lo ven, tiene las curvas, los fruncidos y ese tono de rojo. Como alfombra me gustaría una elegante, aunque estoy pensando, no soy para nada fan del animal print, pero en parte creo que no queda mal. Esta es un poco más apropiada. Tendremos que poner al menos una figura de caballero o dos y como mesita de café. Me gusta mucho la de maximalista, así emplateado también. El cubo VIP siento que queda genial, ya que ella es romántica y esto tiene aura romántica. Voy a buscar dentro del juego básico y contenido desbloqueado a ver si hubiera algo de agente secreto. Tenemos este mapa táctico de agente secreto, así que igual aquí detrás podemos ponerlo. El satélite espía nos cabe en esta pared. Ahora del otro lado, ella tenía carisma, ejercicio físico y programación. Tenemos la mesa de agente secreto con el ordenador de la misma profesión y la silla también es de esa profesión. En esta pared voy a poner un espejo que me pega bastante que sea este de día de espaco, las lucecitas. Y aunque podríamos ponerla en roja, creo que en blanco queda bastante bien. O bueno, el rosa también me gusta. Y me pregunto si habrá algún cuadro tipo el de Bob Pancakes, pero de Elvira se me hace raro que no haya nada. Pero no pasa nada porque en la galería hay fotos. Estas de Aurora Borealix vienen con algunas fotos de la familia Lápida, por ejemplo podemos poner esta y de Balrox123, estos. Así tenemos una foto familiar y una foto de ella. A ver, de rumbo a la fama estoy buscando la plataforma de vestuario esta para ponerla delante del espejo y que se suba a practicar la carisma. Y yo creo que con esto habríamos terminado el salón inspirado en Elvira. Si no miras las fotos estas, yo creo que se sabe bastante bien en quién nos hemos pasado para hacerla. Me ha gustado bastante, así que ahora vamos a ver a quién le toca el comedor. Sacamos a Elvira y... No me puedo creer que nos haya tocado Vlad. Por si no sabes quién es Vlad, te presento al vampiro más famoso de los Sims 4. Es un conde, vive en Forgotten Hollow en la mansión, tiene 8 puntos de carisma, 10 de órgano y folclore vampírico. Y lleva viviendo en Forgotten Hollow desde hace más 200 años. Un dato así curioso es que fue el único superviviente de 25 Sims que desaparecieron y se trabó tanto el pobre que nunca contó lo que pasó y fundó una ciudad donde él recuerda haberlo visto. Creo que podemos poner el piso igual que en el del salón y a lo mejor una pared de piedra. O también podemos poner unos paneles. Se trata justo de un comedor bastante grande, así que me cabe perfectamente un órgano. Estoy pensando también tirar por la gama de marrones. Aunque bueno, él es más bien con tonos negros y grises. Algo así. Como tiene mucha carisma, le voy a poner también un podio. Quiero, antes de que se me olvide, poner el cuadro de Vlad en esta pared y a lo mejor en el huequito este del panel unos cuantos cuadros más. En este hueco sí nos cabe una fuente. Como mesa del comedor podemos utilizar las que vienen en el pack de vampiros o a lo mejor la del reino de la magia si estuviera en tono gris. Con estas sillas de vampiros que vienen en un recolor que es negro y gris. De glamour vintage me pega colocar esta bola del mundo que es una barra de bar. El recolor que más me pega quizás es el que es blanco entero. Donde está el podio podemos poner este librito como si tuviera aquí el discurso anotado. Y en el centro de la mesa una urna decorativa, un poco creepy si me lo preguntas. También me pega poner algunas telarañas en las esquinas, algún descolchón de los paneles y también porque no unas cuantas grietas. Para terminar quiero poner una luz imponente tipo un candelabro, una araña también. Tenemos esta que viene en el pack así que podemos utilizarla y yo creo que más o menos se puede intuir de quién es esta habitación y si no pues bueno hay un cuadro bastante claro. Vamos a ver qué nos sale en el... A ver... Vamos a hacer el... Sacamos a Vlad y giramos para ver. Candy Bear. Bear creo que se dice así. Es una chica que salió en el pack de que damos y es súper linda. Me gusta un montón esta sim. Es alegre, estubertida, melóman, asociable y bueno tenemos en común con Vlad que le gusta la música. Entonces en verdad esta casa como que tiene conexión entre todos los townies. Está el efaba que es mezquina y mala así como Vlad, el vira lápida que tiene un estilo súper tradicional en tonos oscuros como Vlad y luego está Candy que le gusta la música. Entonces como que más o menos encaja todo y su aspiración es fiestera. Vale, le gusta bailar y las mezclas musicales. Vamos a ver cómo podemos plasmar esto en el baño. Se me ocurre utilizar las cositas de... A ver si puedo quitar esto un poco. Nunca me había fijado en que esta ducha tiene un jabón y esponjitas y champú. Yo creo que la de rumbo a la fama queda mejor. Y la podemos poner en rosa por el pelo tan característico de ella. No sé por qué pero siento que un retrete de estos electrónicos pega bastante. Ve, si te fijas la ropa tiene rojo, azul, negro. Entonces en verdad que este color está mejor. Y como lavamanos pues estoy mirando opciones y creo que esta de vida ecológica pega bastante bien con el espejo de pastel pop, que es uno de mis favoritísimos. Y para hacerle el guiño a la chaqueta negra podemos ponerle este alborno. Obviamente no nos puede faltar un equipo de música. No sé, me pega a lo mejor este del pack de patio, diversión en el patio. Y luego en las paredes quiero añadir discos de vinilo. Así. Para poner algo de que damos se me ocurre que podríamos añadir, no sé si cabrán, las pistas de baile más chiquititas. Esta del cristal se ve un poco rara. Esta pista de baile se puede poner sin problema. Y me gusta este recolor azul. Me pegaba con el retrete. Por ponerle algo de verde se me ocurre utilizar esto del pack de cine y colgarlo. Algo así. Esta toalla con la rayita azul al lado. Y yo creo que está bastante bien. No sé qué opinas. También puedo ver a Candy en este baño. Vamos a ver quién nos toca para la cocina. ¡Flapjack! ¡Ostras! Estaba súper tensa, la verdad. Pensando qué raro que no me haya tocado ninguno raro. Bueno, aquí lo tenemos. Simplemente pone que es un caballo de esta raza. No tengo ni idea. Pero bueno, blanco y negro con puntitos. Que es amigable, inteligente y valiente. La buena noticia es que podemos seguir con la gama de colores que estábamos teniendo. Podemos intentar hacerlo en la medida de lo posible como si fuera un establo. No sé, igual podemos usar las encimeras que vienen en el pack que me gustan un montón. Con esta nevera queda genial. Hombre, estos paneles de vida ecológica no me disgustan. Siento que se ve un poquito negro todo, pero vamos a ir viendo cómo va la cosa. Creo que voy a quitar esto para cambiarlo por un abrevadero con el color madera de aquí. Luego la camita de caballo la voy a poner igualmente. Lo que un poco más pequeño. Y al otro lado, el comedero. Las barras de salto ya me parecen demasiado, pero la pelota sí podemos ponerla. Con el recolor del fútbol, esta vitro funciona bastante bien. Y ya que tenemos aquí el agua, podemos poner el fregadero al lado. Así, del mismo tono que el abrevadero. En este hueco podemos poner un cuadro. Tenemos este que es muy lindo y como flapjack también tiene blanco y no lo estamos poniendo, podemos agregarlo con el cuadro. Este póster también es de caballos, entonces podemos cambiar el tapete de sitio. Y estaba buscando a ver si alguno de ellos se parecía a flapjack, pero no tanto. Así que podemos dejar esta, que es la silueta nada más. Y me apetece poner unas cuantas hierbitas porque siento que queda bastante bien. Del reino de la magia tenemos, para darle un poco de colorido a la cocina y de día de colada también. He puesto algunas cositas más de rancho de caballos en color blanco. Y ya con esto habríamos terminado la cocina. Más o menos puedes pensar que es por flapjack. Yo creo que sí, porque aunque usemos los muebles del pack, que eso puede ser de cualquier personaje, al tener el establo, el abrevadero, el comedero y los juguetes. Bueno, si conoces a flapjack, yo creo que puedes saber que esta habitación fue inspirada en él. Vamos a ver quién nos toca en el dormitorio. Nina Caliente. Ostras, qué guay que nos estén tocando. Sims tan famosos. Nina Caliente, yo creo que puedes saber quién es. Es una sim también épica, que ha estado en los Sims 2, los Sims 3 y los Sims 4. Tiene un salseo súper interesante. Está con Juan Tenorio. Juan Tenorio está con la hermana, con Elvira Lápida, supuestamente. Con Claudia. Todo esto te habló los Sims 2. Tienen una historia súper interesante. ¿Tú eres team Nina o Mina? Mina es su hermana, que es la rubia. Yo sinceramente siento que soy más team Nina. La veo como más linda. Y Mina más fría, más frívola, materialista. Y bueno, se dice que tanto ella como su hermana estuvieron envueltas en la desaparición de Elvira Lápida, ya que tienen familiares alienígenas. A Elvira se la llevaron los extraterrestres. Este era un plan perfecto porque así Mina se podía quedar con Homero y todo su dinero y Nina con Juan Tenorio. No lo sé. Las teorías están ahí. Es romántica, vaga, guasona y ruin. Que ahora estoy pensando. Ruin no es un rato muy lindo. Creo que la veía más linda en los Sims 2. Curioso. Tenemos otra vez el rasgo de ruin. Romántica también. Con ruin pegaría perfectamente con black y con la fava. Y romántica pues con Elvira, curiosamente. Vale, para un cuarto romántico. No sé por qué, pero creo que vamos a continuar con la madera que teníamos en el resto de la casa. Y no sé si combinarlo con estos paneles de lujo moderno. Por cierto, en los rasgos voy a poner también buena acústica. Estoy pensando que este papel de pastel pop no me desagrada. Si tú la ves, tiene ropita así con los lazos, la minifalda rosa, los tonos azules. Y así eran los Sims 2. Iba también con un pantalón rosa y negro. O sea, que tenemos en común el tema del rosa. Así que vamos a ver si consigo que esto quede bien. Un problema que tiene esta habitación también son las ventanas, que creo que son demasiado. A ver si las puedo tapar un poquito. Igual con estas cortinas de creciendo en familia. Sí, yo creo que mejor. La cama, me encantaría que tuviéramos la que es tipo corazón. Para seguir dándole ese toque romántico. Lo más parecido que tenemos es esta, que la voy a poner en azul, ya que es igual que la camiseta que tiene. No sé si combinarlo con estas mesitas de noche de perros y gatos. Y ella tiene unos lazos negros en la camiseta, así que se los voy a poner también. Y estaba buscando, porque no sé cómo plasmar con tantas cosas lindas el rasgo de ruin. Pero tenemos que realizar interacciones mezquinas con más mala baba. Se me acaba de ocurrir algo. Y es que en el pack de licántropo está el cuadro de Vlad o de vampiros arañados. Entonces, igual podemos ponerlo aquí. Voy a cambiar esto de sitio. El lazito negro se lo ponemos en la cama. Uno nada más. Aquí está Vlad. Me parece muy interesante tener el cuadro de Vlad justo aquí, súper grande y súper guau. Y encima, inmediatamente, otro cuadro de él todo arañado. Como es vaga, aunque esta cama se ve bastante cómoda, quiero poner sofá. Me pega mucho darle una cheslón o un diván, como le dice el juego. Y regalarle frente al diván una tele. No sé si queda bien esta alfombra del pack de lujo. Dejé un hueco para poner una cómoda. Y está en este azul clarito. Este espejo del pack de pastel pop. Un ordenador y un asiento para hacer el troll en los foros. Esa interacción que tienen los sims. Ya que ella también es guasona. Le voy a poner unas tazas, pero en este caso sucia. Ay, bueno, pero es que estas están tan lindas. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a poner varias. Y está ya usada. Sí, porque como es vaga, le da pereza bajar a la cocina a lavarla. Una florcita por aquí. Y de iluminación me gustaría poner la lámpara que crea aura romántica. Que es esta roja. Mira, aquí tenemos una persona que ha creado fotos de la familia caliente. Ostras, me acababa de acordar de que ellas también tuvieron un refresh. Igualmente ella iba de negro y rosa como en los sims 2. Y le voy a poner una foto con la hermana. Y con esto habíamos terminado el cuarto de Nina Caliente. Que yo creo que está bastante bien. Nuestra última habitación la va a determinar la rueda. Porque no sé qué vamos a hacer. Y va a ser inspirada en Nalani. Su nombre es hawaiano y significa el cielo. Y es hija de las islas, alegre e hija del océano. Y también es romántica. Tiene carisma, fitness. ¡Hala! Me acabo de enterar que en el tráiler de los sims 4 vidisleña, la actriz que le dio la voz fue la que hizo la voz de Moana o Bayana. Así que muy interesante eso. ¿Y saben qué se me está ocurriendo? Hacer una piscina. No me deja porque es redonda la habitación. Me cabe una bañera de hidromasaje. A ver, a las malas podemos poner esta piscina. Vidisleña tiene un montón de fotos del mar. Así que voy a intentar poner algunas si la habitación me deja porque como es redonda. Las habitaciones redondas crean bastante conflicto en los sims. Pero bueno, más o menos con algunos truquillos se pueden poner las cositas. Yo creo que así estamos bien. Y como también es hija de las islas, podemos poner algunas cositas que sean típicas de Sulani. Sulani es una isla volcánica. Así que creo que es necesario que pongamos las paredes y el suelo volcánico. Bueno, si me deja el juego. Un dato curioso es que las sirenas no pueden hacer buceo. Quería poner esto en la habitación, pero no tiene sentido. Me gustaría poner algunas plantas en la pared porque creo que ella es muy así colorida. No he puesto todavía una planta colgante. Así que yo creo que primero vamos a poner eso. En el modo depuración podemos añadir corales. Por ejemplo, este agarrando el cofre del tesoro. Estos aquí sobresaliendo de la pared. Un poco más elevado ponemos estos. Y podemos utilizarlo como si fueran estanterías. Poniendo por ejemplo un coquito para tomarse un refresco mientras está en la piscina. Una caracola. Y no puede faltar una cola de sirena, ya que ella es sirena. Ya que estamos, voy a agregar una alga sirenica, que es lo que se tienen que tomar los sims para convertirse en sirena. Y por último unas antorchas. Así tendríamos la habitación de Nalani completa y con esto toda la casa. El último rasgo que le voy a añadir al solar es el de Aura Romántica porque creo que está bastante también extendido. Y bueno, eso ha sido todo. ¿Cuál ha sido tu habitación favorita? ¿Realmente crees que mirándola se puede saber en quién se han inspirado? Como siempre, sabes que si quieres compartirme tu opinión siempre te estoy leyendo. Sin nada más que añadir, yo me despido. Espero que te haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés. Y yo te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!